Es que regañan, regañan que es mucho tiempo, nada más termino ya de nuevo enviándole nuestro abrazo fraterno, nuestro abrazo cariñoso, fraterno, respetuoso, solidario a las familias de los marinos que perdieron la vida en el desplome del helicóptero. Volvemos a repetir lo que ya hemos dicho, que dieron su vida en cumplimiento de su deber y que van a contar siempre con nosotros.